Mi gente, mi raza, mi banda, espero que se la estén pasando muy bien. ¿Saben en qué gasta nuestro presupuesto el gobierno? Es algo que no vamos a saber. Lo que sí podemos es decidir en qué se gastan 800 millones de pesos. Se los pueden gastar en tu colonia, se los pueden gastar en la mía, en el barrio, en la gente, los que no tienen. Tenemos el poder de decidirlo. Podemos votar por Internet, desde cualquier dispositivo. Este 30 de octubre a este 4 de noviembre, nosotros tenemos el poder, tenemos la decisión. Participemos, votemos, enseñémosles de qué están hechas las redes sociales. Contamos con ustedes. Vamos a votar. Y les mando un saludo. Mi nombre es Héctor Guerrero, soy su irreverente amigo. Y recuerden que todos somos irreverentes. Participar es la idea.